Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Playgame, bienvenidos chicos a una nueva entrega de Vis a Vis el Oasis Noticias donde tenemos detalles bastante jugosos, regresos de la serie original, reparto completo y primeros detalles no solamente del rodaje sino del argumento pero primero, como siempre, dentro intro Bueno chicos, pues bienvenidos a una nueva entrega de Vis a Vis el Oasis Noticias porque tenemos nuevos y jugosos detalles del spin-off de Vis a Vis Como ya sabéis, la serie Vis a Vis duró durante dos temporadas en Antena 3 y tras adquirir sus derechos Fox España emitió dos temporadas A pesar de que Fox España quería hacer una quinta temporada, los creadores de la serie decidieron darle un final digno que se emitió a principios de febrero de este mismo año Pero por supuesto, meses después, confirmando Vis a Vis el Oasis, un spin-off que llegará en 2020 y que estará formado por ocho únicos capítulos que finalizará para siempre las historias de Maka y de Zulema Teníamos algunos detalles sobre algunos nombres, los primeros fichajes que se habían dado y ahora tenemos el reparto completo Lo primero que queremos decir y que queremos anunciar son los tres nombres del reparto original de Vis a Vis que se unirán a Maggie Zivantos y a Nadia Nimri, Maka y Zulema en este spin-off El primero es Itziar Castro, que apareció en la tercera y cuarta temporada como el personaje de Goya volverá a interpretarlo en el spin-off También en esta ocasión Ramiro Blas volverá a interpretar a Sandoval Esto sí que es verdad que me ha llamado muchísimo la atención porque su personaje falleció en el último capítulo de la cuarta temporada Así que no sabemos exactamente cómo será su regreso y también el de Daniel Ortiz que interpreta a Román Ferreiro, el hermano de Maka Este personaje apareció durante las dos primeras temporadas, no le vimos en las dos temporadas de la etapa de Fox y ahora va a volver para el spin-off, veremos exactamente cuál va a ser su protagonismo Los primeros detalles que tenemos del argumento oficial es que Goya ayudará a Maka y a Zulema en su último gran golpe antes de separarse robar una tiara de diamantes a la hija de un narcotraficante mexicano durante su boda pero el papel de los otros dos está por ver cuál será Yo creo que va a ser un argumento muy bueno, creo que va a tener muchísima calidad y vamos a ver a Maka y a Zulema de nuevo en acción que yo creo que va a ser muy muy bueno También hay que decir que bueno, algunos rostros de Vis a Vis a los que pensamos que íbamos a ver como por ejemplo Tere, Rizos o Sarai pues bueno, la verdad es una tristeza que no vayan a aparecer en los nuevos capítulos bueno, en el spin-off en esta ocasión pero bueno, tampoco podía volver todo el reparto completo porque no sería un spin-off sería prácticamente una quinta temporada de Vis a Vis El reparto se completa con la participación de Claudia Riera, Isabel Naveira Lizzy Linder, David Ostrowski, Alma Izzel, Alma Grossa Miguel, Pablo Vázquez, Natalia Hernández Paula Gallego, José de la Torre, Iván Morales, Fernando Sansegundo, Lola Diego e Ismael Palacios Serán en total el reparto completo de este spin-off de Vis a Vis Concretamente Vis a Vis el oasis ya ha comenzado este mes de octubre su rodaje El rodaje se va a realizar entre Madrid y Almería y tenemos muchísimas ganas ya de ver esos capítulos o al menos ver un primer avance La serie llegará en 2020 de momento sin una fecha exacta aunque todo apunta a que llegará en el primer semestre así que por supuesto a medida que vayan saliendo novedades os lo iremos contando directamente aquí chicos en Playgame Así que ya sabéis chicos, si os ha gustado este vídeo dale al like si no os ha suscrito suscribiros y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo Playgame y el próximo vídeo que salga Playgame Chao chicos Chau 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 ch